Bueno, mis entertitos, pues de comer tenemos caracolas con carne picadilla. Y el segundo, ensalada de pipirrana con pulpete. Alineada con el aceite de la laguna del hermano López de Luque y acompañada de una aceitunilla del Pacífico. Siempre operativa, que nunca falte. Con un poco de pan. Y de bebé, agua de salada de cabra. 100% embotellada. Friquita, siempre operativa, que nunca falte. Y de postre, sandiuki. Gente, pues aquí están mis caracolas, mi ensalada de pipirrana, mi aceite, la laguna y mi aceitunilla, mi poco pan y mi sandiuki. Así que, mis entertitos, vamos a decir, comemos. Que esta tarde nos vamos para Málaga la Bella. Así que un saludo. Y que iba la comida. Y que iba la comida. Empezando a... Aquí estamos mis cálidos. Aquí estamos mis cálidos.